Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar la mejor noticia en la historia de nuestro querido Barça. Expertos juristas acaban de asegurar que la Fiscalía no tiene ninguna prueba de que el Barça haya comprado a los árbitros. Y eso quiere decir que no va a haber ninguna sanción grave al Barça. Y ojo, lo bueno no acaba aquí. El Barça ya tiene totalmente cerrado el fichaje de Messi para la próxima temporada totalmente gratis. El astro argentino está dispuesto a jugar casi gratis para cumplir su sueño de volver a su antigua casa nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Oh!